¿Cómo va a hacer? A veces te dice que el teléfono al agua ¡Pah! Pero es chica Ella va a decir lo mismo, tú hijo de puta, me están sacando la comida Pero me voy a tirar al agua y le voy a preguntar si come crilo o camarón No, el camarón dice que no, porque le pincha el culo cuando sale Está como dejando el estilo, ¿verdad, tío? Allá va, ahí se ve el clarito Allá va, ve Se va ahí bien Claro, no, está la mancha acá Claro, ahí viene por eso Sí, ya la que te avisa dónde está Bien, sí, ya la más Esperamos que te déj weil lo mismo Es de al, así os empareceremos X ¡Segura, nueve! ¿Está andando en círculo? Sí. ¡Segura, nueve! Ya atrás hay otra. ¡Segura, nueve! 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 ¡Corre, nueve! ¡Corre, nueve! ¡Corre, nueve! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Acá está, acá está! ¡Acá está, acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Capá que si lo ves, se le va acercado! ¡Segura, nueve! ¡Acá viene, acá! No, acá, acá viene, acá Ahí va la monta ¡Ay, ay, ay, ay! Va mirando para el octavo, ¿verdad? ¡Ahí está de puta! ¡Porra, aquí, loco! ¡Eso era de las calles! ¡Eso era de las gaviotas! Ahí le dijo, vení, vení, que acá tenemos todo el creyente ¡Acá está, acá está, acá está! Ahí lo fue a avisar ¿Se insinuó? No, ahora vas a ver cómo viene ¿Te asustó o se fue a la mierda? No, ¿qué hice? Andan las ballenas porque hay krill Ahora acá donde estamos pescando desapareció Pero se ve que están Allá adentro donde andan las ballenas Bueno, no, no pasa nada Estamos todos sentados acá, camarones Ya andan las ballenas ¿Dónde está las gaviotas? Andan dos Se lo estábamos Sacando krill Pero Vino con mucho pescadito, chiquito Hay que andar limpiéndolo Para poder venderlo Y entonces Y entonces